Yo soy de San Andrés Islas, soy isleña, amo mi isla, que está además muy cerquita de Nicaragua, aquí hay mucha gente conectada de Nicaragua. Sí, yo estudié en México, estudié aquí en Colombia en el Teatro Libre y después me fui a la Escuela Nacional de Arte Teatral y estuve estudiando en Bellas Artes en México, en la Escuela de Limba. Hice mi carrera ahí y después me quedé algunos añitos más, en total viví casi 7 años en México haciendo teatro, teatro y más teatro. Yo tengo muchas ganas de conocer, no conozco Perú, así que me encantaría ir. Y si todo sale muy bien, en estos meses voy a hacer una coproducción, una película que estamos haciendo en coproducción con Perú, así que ojalá pueda estar prontito en esas tierras tan maravillosas. Tengo muchas ganas de visitar, pues me gustaría en todo, supongo que el universo me irá poniendo los que tengo que hacer, he hecho de todo, he hecho una cantidad de personajes diferentes. ¿En la vida real fumas tanto como en la novela? No, 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 porque les cuento que yo canto, entonces no puedo fumar en la vida real como en la novela porque si no, creo que no podría cantar como lo hago. ¿Cómo me cuido yo? Yo soy vegetariana, entonces pues realmente tengo una alimentación sana. Entreno de vez en cuando con una amiga mía que es coreógrafa que se llama Margaret y su esposo Camilo. Mi entrenamiento, a mí no me gusta el gimnasio, me aburre enormemente, lo confieso. Entonces yo entreno con ella porque es como un entrenamiento bailado, como que más bien bailo y no me siento entrenando. Esa es mi manera de hacerlo, por los tiempos y por las grabaciones, a veces solamente lo puedo hacer dos veces por semana porque el tiempo no me da. No tengo hijos, tengo una hija que es adoptada, una perrita que se llama Lupita. Lleva 10 años conmigo, pero no, no tengo hijos, no, estoy divorciada y estoy soltera. No tengo ninguna cirugía, no he querido nunca hacerme una, tampoco tengo tatuajes. Yo creo que hay que pensarlo muy bien, hacerse una cirugía no está mal, pero tampoco hacerse cirugías a la ligera está bien. Yo creo que cuidarse, alimentarse bien, tener una vida sana, tiene mejores resultados que un quirófano. Sí, sí me gusta el fútbol y lo veo cuando mi trabajo me lo permite. Me gusta leer novela, me gusta leer, leo de todo un poco, leo un teatro, leo cosas que tienen que ver con mi carrera, me gusta la poesía, me gusta la novela, pero cuando tengo un tiempito como para refrescar un poquito la cabeza y dejar volar la imaginación siempre es bueno buscarse un buen libro que te lleve a otros lugares.